No, me entró uno. Ah, no, es Nacho, boludo. Arriba ahí, Nacho. Arriba de una corredera, Nacho. Lo veo, lo veo. Son dos. Ah, que no son esos, wey. Toma, Nacho, toma, Nacho. Dos minis. Toma, Nacho. Toma, hijo de puta. Atrás, Fede. Está retocado. No, Fede. Voy, voy, voy. El otro del fondo es mío, Fede. Otro, otro, otro. Ah, tengo una jugada acá. Muerto. La cavioleta es mío. Guarda, Nacho, guarda. Fede, me luteaste todo, hijo de puta, wey. Y la bala de fusil. No, amigo, ayuda, 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 ayuda. Sí, Nacho, sí, Nacho. No, me voy a matar, me voy a matar. ¡Mierda! Uy, qué corto, amigo. Aprendí a jugar. ¡Puncha de su madre! No tenía nada, boludo. Puta, que lo parió. ¡Puncha de su madre! ¡Calmilla! ¡OHHHH! ¡Está bien,hala afuera! ¡Remble! ¿Te encryption? Vale, misil. No te lo looteamos, te lo dejamos todo para que te lo lootees. Vale, misil, Fe. Vale, misil. Vale, misil. No. Nada. ¿Qué, mami, qué? ¿Qué? Bueno, ¿me vas a hablar? No. No. Vale. 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 ¿Quién estaba viendo todos los goles, güey? ¡Gente! Está retocado. Bueno. Ralló todo el loot sobre mí, güey. Oh, balas. Me da la bala de misil. No. ¿Qué es ahora? Ah, llegué, llegué. No. Bueno, bueno. Bueno, capo. Efecto. No lo puedo hallar. Oh, la bala de misilio, eh. ¡Sente! Se la repusieron. Se la repusieron. Oh, se la repusieron. Lo resentaste. Lo resentaste también. Yo no lo he tirado. Cuidado. Bueno. Este va a mal, pero... Correte, pelotudo, güey. Ay, llevó a 7 kills, tu ed. Esto es a tope. ¿Dónde tomo a tirar? Uh, no, no, es que yo te amo, güey. No puedo salir de acá, boludo. Me bugue. Ahí está, wey. Si, está re igual. Para que me sirve. Re, ya tengo un máximo. Ah, no. Eh. Ahí lo escucho. 23, 23, 23. 3 tiros de 23. Es una precisión la Scar silenciada, boludo. Hay, hay. Mum, 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 mum. Y lo fue. Se lo llevó todo Nacho como siempre Había una escurra Acá, ahí Bajando la montaña Pero no abajo de todo No, 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 ahí ¿Lo viste? Tiré un misil y no lo tiré, what the fuck Pensé que me suicidaba Y me acaban de tifrar ¿Lo vieron en el cubo? Cuidado, cuidado, cuidado Esa, me duele a la cabeza No, 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 no Eh, eliminó sin mira, ¿qué? ¿Qué? Y se arriesga, güey ¿Morió de una? ¿Morió de una? ¿Morió de una? No, pero no es así Tiene que tener una rampa Ah no, sí funcionó Ay, qué lindos los arbustos Corre puto Me doy la cabeza Obviamente O haremos otra A nosotros tres Pregos Bueno, como si hubiera que pagar la web Yo tengo dos fogatas Trae toca de intercambio Trae toca de intercambio Poco Trescientos cien sesenta ¿Cuánto? Trescientos cien sesenta Trescientos cien sesenta Trescientos cien sesenta Trescientos cien sesenta muerto, no se ni como le maté a uno mira el chaval es bien no seremos el triteto, que decías si Andrés me acaban de dar un tiro, re falso me acaban de dar un tiro 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 muerto ese, queda uno me acaban de dar un tiro me acaban de dar un tiro me acaban de dar un tiro ah, doce kills peleado carreando al equipo como siempre ¡Gracias!